Aquí es Atempa amigos, Atempa Hidalgo, les voy a enseñar lo bonito que es Miren nada más lo que se pueden encontrar aquí en Atempa A una hora, hora y media, dos horas de Huejutla, rumbo a Canali Es un lugar bien tranquilo amigos, bien tranquilo para olvidarse de sus problemas, de la rutina Acompáñenme en este recorrido y van a ver lo bonito que es aquí en Atempa Estamos aquí afuera, miren amigos, esto es mágico, de verdad mágico Es una pelusa que da el árbol y cuando hace aire se desprende y hace que parezca como que se estuviera cayendo nieve Pero realmente es impresionante, parecer que cae nieve en Atempa pero no, miren nada más Realmente son cosas tan maravillosas que se pueden encontrar aquí en Atempa Realmente es increíble amigos, miren nada más, que bonita Así miren, así deja la pelusa que cae del árbol, como si fuera nieve Como dijeran cae nieve en Atempa pero no Es la pelusita miren, es un lugar increíble y mágico que se pueden encontrar aquí en Atempa Así es que pueden venir a pasear Ahorita vamos a ingresar ahí adentro a donde están las aguas termales Mientras vamos a recorrer aquí afuera Un ratito Vamos a caminar ya que aquí en Atempa hay muchos lugares para caminar, para pasear Como les digo, ahorita vamos a ingresar ahí adentro a donde están las aguas termales Cobran 50 pesos, la entrada es muy barata Esto es aquí enfrente de las aguas termales Es un lugar bien tranquilo En verdad que se van a relajar bastante si vienen por acá Aquí está el río Muy bonito por cierto aquí Pueden caminar, pueden venirse a sentar A relajarse A olvidarse de la rutina Vamos a ir acá arribita tantito Miren nada más el caminito Está apenas para caminar Así es que espero que anden por aquí conmigo Aquí es la parte de arriba del río Aquí en Atempa Les digo, ahorita vamos a entrar a las aguas termales para que vean Adentro está muy bonito Miren la diversidad de piedras aquí en el río Que se pueden encontrar Miren esta Esta es una piedra muy bonita Como que brilla A lo mejor la cámara no lo detecta Pero está muy brillosa En verdad que vale la pena visitar Atempa Atempa Hidalgo Como les digo, está rumbo a Calnal Como a hora y media en carro de Huejutla para acá Para que vengan a ver Que lugar tan mágico es Miren esta roca Liza, liza Miren Esta es la vista desde acá arriba De Atempa Del balneario de Atempa De las aguas termales Miren que bonito se mira Que bonito está Es que vamos para allá de una vez Y bueno aquí ya ingresamos Después de pagar 50 pesitos Miren la cabañita Aquí hay una Santa tranquilidad amigos En verdad se los recomiendo Hoy llegué tempranito para Agarrar Agarrar Así Este Solito aquí Para estar bien relajado Miren nada más Que tal amigos Hoy me encuentro en Atempa Atempa Hidalgo Aquí como a dos horas de Huejutla Aquí rumbo a Calnali Aquí me encuentro En lo que es el bañario De aguas termales Como pueden ver ahí al fondo Donde estoy enfocando Ahí dice La salida principal del agua Está hirviendo el agua Es un lugar muy bonito Para relajarse Aquí para Pasar con la familia Estamos muy temprano Por este lado Porque este Para aprovechar Que ahorita todavía No llega mucha gente Así es que Es muy recomendable el lugar Se llama Atempa Atempa Hidalgo Muy cerquita de Huejutla Como les digo Son las aguas termales Así es que Todos pueden venir Y les aseguro Que se la van a pasar Increíble Vamos a echarle un vistazo Por acá amigos Miren la cabañita Muy bonita de Palma Aquí es un lugar Bien tranquilo Pueden caminar Ya sea por dentro Adentro del balneario O afuera Es un lugar rodeado De montañas amigos Que dan una vista Impresionante La verdad Aquí es donde sale El agua hirviendo Aquí es donde sale Huele a puro azufre Podrán ver el agua Que está como Color Este Plata O no sé Pero huele a puro azufre Y está bien limpia El agua Bien limpiecita que está Miren las montañas Que rodean Este bonito lugar Amigos Aquí en Atempa Como si estuviéramos Al fondo De un cráter La verdad Está impresionante El lugar Y como les digo Se la van a pasar Increíble Si llegan a venir Por acá Así es que Espero que les haya gustado El recorrido Amigos Y nos vemos Muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!